y cómo estamos el día de hoy porque la gente o porque el público lo pidió en este nuevo canal de winsworld vamos a subir una partida completa de the kingdom fighters en específico el kingdom fighters que más más fama obtuvo durante esta última época el kingdom fighters 2002 obviamente no lo vamos a jugar el nivel magic plus ni nada de por el estilo vamos a jugarlo a nivel normal si fuéramos un arcade bien aquí vamos a empezar con esta tercia de kyo yori terry mi tercia con la que aprendí a jugar en todos los kingdom fighters desde que iniciar a jugar y pues bueno fuerte principalmente es con kyo kusanagi esperemos no hacer el ridículo y para los que juegan de manera pro pues les pido que se congúen de mí no soy tan pro como como parezco todavía tengo fallas pero bueno al menos no juego como este como un novato eso me acuerdo se los puedo asegurar también ahorita subiendo estos gameplays de the king of fighters 2002 vamos a subir también algunos gameplays de the king of fighters pero la versión original de playstation para escuchar el soundtrack original de the king of fighters 98 97 que es un poquito más tardado por las cargas pero de cualquier forma nos ayuda nos ayuda a tener algunos recuerdos de alguna nostalgia de estos juegos bien aquí creo que no me va a dar chance de hacerle el especial vamos a aniquilarlo ya bien vamos otra vez con kyo kusanagi vamos otra vez con kyo kusanagi y 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 la verdad a mí la king of fighters 2012 se me hace sumamente sencilla para los combos y no es tan complicada como las sus versiones anteriores de snk ya que bueno snk neo geo era la la maestra en hacer videojuegos ahora en estos tiempos que playmo se hizo de snk pues ha cambiado bastante la cosa y 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 aquí todavía no nos salen bien los combos con yori es bastante difícil con el control de Xbox, si me cuesta un poquito de trabajo moverlo ... ... ... ... ... ... ... de aquí no me salió el especial bueno el especial oculto lo quería hacer ahorita no me salió diablos ok les digo que aquí todavía no me acostumbro al control de la de la xbox vamos a eliminarlo con Kyo venga pues bien 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 vamos a empezar ahora a jugar con terry vamos a escoger a la tercia de tercia sakasaki bien este terry nunca nunca me falla nada más vamos a checar ahorita los botones porque creo que está mal la configuración bien este terry nunca nunca me falla en las combinaciones salvo que el final especial o el especial oculto si me cuesta un poco de trabajo sacarlo más con este personaje creo que no no está podemos mejorar un poquito la este los botones permítame permítame ahí está ya ok ok bien vamos por el último de esta tercia es robert garcía la verdad es que la comp 2002 no está tan difícil no es tan difícil de dominar a los personajes no se sienten tan pesados como en las versiones anteriores pero eso bueno bien 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 vamos por esta tercia de yashiro vamos a utilizar otra vez a terry ya nos inspiramos con terry moda bien abrid y en ¡Claro! Espero no perder con Shermie, esta vez vamos a ser más cautelosos porque si perdí mucha guardia y mi ataque contra Chris Pero no me vas a ganar Contra Kula Diamond, nos faltan dos tercias y ya Realmente el King of Fighters 2002 no es muy largo, lo puedes acabar hasta en 15 minutos si sabes jugar Aaaaaah! Cuida! Vamos a ver a quien metemos primero Vamos a meter a Terry Ese es un traje de bien cajeto Y me ganó ¡Venga! Bien Pues ya le ganamos a nuestra contraparte y ahora si a ver si no nos gana... Sigue sin salirme esa combinación A ver si me sale el especial ¿Por qué no me sale? No entiendo Pues bien, ya vamos con el jefe final de este videojuego que es Rugal Y no puede ser ningún otro Porque no tiene otro jefe final este KOF 2002 ¡Venga! Pues bien, bien, bien Este pequeño corto de la Sky Noah Muy parecido al escenario al de la KOF 98 Obviamente nada más que destruido ¡Aquí este 아들 se va a chingar! ¡Hola! 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 Hola Este que me va a chingar Vamos a intentar bajarle lo más que podamos de sangre Ok Nada más aquí hay que buscarle, esquivar un poquito sus ataques Entonces nada me va a fregar Venga La reta de esta ya no sale Nada más hay que tener y guardar la distancia Y pues bien, hasta aquí lo dejamos chicos con este gameplay de King of Fighters 2002 Subiremos más, estén al pendiente No olviden suscribirse a este canal de Wainsworld Incluso también a mi nuevo canal El Rincón de Jory Que ya lo reabrimos con 99 suscriptores De cualquier forma pues estamos aquí al pendiente cada semana subiendo videos Y lo único que me queda decirles hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!